Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 2791 a 2795 de la serie A mares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Avance del capítulo 2791, lunes, 15 de enero Rosa pone en peligro los planes de Elena. La muerte de Chimow ha traído al presente el pasado más oscuro de los que vedo, sacando a la luz la verdadera cara de Elena. Román, Claudia, Federico, todos comienzan a comprobar que la mujer está detrás de las muertes más terribles de la familia. Los que vedo sopesan lo ocurrido con Chimow, intentando asimilar que la persona a la que siempre habían considerado como uno más de la familia era un asesino. Elena evita hablar del tema, mientras Federico se siente muy culpable y le pide perdón a Román por haberlo culpado siempre de la muerte de Mario. Para Crespo la muerte de Chimow también ha supuesto un gran shock, sobre todo ahora que empezaba a conocerlo mejor, pero la sorpresa mayúscula es el hecho de que fuera hijo de Federico. Julio no entiende que su amigo nunca le confiara tal secreto, pero Alicia le recuerda que él también guarda un importante secreto que nunca contará a Federico. Al margen de ello, ninguno de los dos comprende la forma tan rastrera en que el empresario llegó a tratar a su hijo. Ante las escasas posibilidades de que Carlos quede en libertad a corto plazo, Manolita y Benigna comienzan a buscar un sustituto, pero Sebas se niega a tener otro compañero que no sea él y asume la carga de trabajo que ello supone. Las socias reciben un paquete con una amenaza relacionada con los rumores de que han decidido vender supermercados a Nabria a la cadena Jet. Manolita está dispuesta a hacer públicas sus intenciones. Rosa y Claudia por fin se conocen en el peor de los escenarios, Confecciones Quevedo, el lugar donde Chimow pasó sus últimos momentos. Informada por la policía, Rosa revela a la chica que dejó una nota de suicidio, de despedida. Pero, ¿por qué los Quevedo le han ocultado tal cosa? Elena se hace la tonta con respecto a ese tema y se muestra comprensiva con Rosa y Claudia, permitiendo a esta última que acuda al entierro de Chimow en Valencia. Carlos tiene muchas dudas sobre el paso que ha dado. De haber aceptado el acuerdo ahora estaría fuera de la cárcel y celebrando su libertad con Gala, sus padres, y todos sus amigos. Se arrepiente. Quintero está dispuesto a luchar por recuperar ese acuerdo, pero el chico no va a echarse atrás. Luchará porque se haga justicia, aunque para ello tenga que cumplir condena. Sofía, Isidro y Rafa descubren que Felipe Soria estuvo en Madrid en la noche en que murió Esther, y lo más probable es que estuviera también en la fiesta a la que acudió la chica y que Crespo ofreció en su casa. Isidro se postula para tantear al empresario, pero es Sofía quien tiene una idea mejor para acercarse a Soria. Pelayo y Marisa disfrutan de su compañía y de los monumentos de Madrid, pero reconocen que les falta tiempo para estar juntos. Y si ha llegado la hora de dar un paso más en su relación. Peñalara está feliz. Después de que Manolita haya rechazado vender a hipermercados Jet, la cadena le ha hecho una oferta que él no va a declinar. El acuerdo aún no se ha firmado pero no tardará en hacerlo y lo celebra en el Asturiano. Mientras, Manolita le asegura a Benigna que nunca vendería el negocio que tantas alegrías les está dando. Todos se felicitan sin sospechar que Jet se quedará en el barrio, y será su competencia. Victoria está sobrepasada por los acontecimientos y Alicia se siente culpable por haberla estado presionado. La hija de Crespo le propone aplazar el lanzamiento en lugar de disolver la sociedad. ¿Aceptará Victoria seguir en el proyecto con Alicia? Claudia necesita respuestas tras descubrir que Chimou dejó una nota de suicidio. ¿Qué puede haber tan grave como para que el chico cayera tan profundo? Román le da largas y le miente. Además, con la situación por la que pasa la familia, Román está sobrepasado en la empresa y pide ayuda a Victoria, le pide que vuelva a confecciones Quevedo para mantenerla a flote, pero ella rechaza la oferta, incluso le sugiere que él también se marche. Sofía se acerca peligrosamente a Crespo cuando aparece Alicia y se produce una fuerte discusión entre ellos que promete avances en la investigación. Los Gómez están extrañados ante la supuesta tregua que mantienen con los Quevedo. Al parecer, Elena está cumpliendo su parte. Durante la conversación, Manolita y Marcelino recuerdan todas las maldades que les han hecho, desde la cancelación del programa de cocina hasta las amenazas a Lola, sin sospechar que Malena está escuchando todo. Rosa se reúne con Federico antes de viajar a Valencia para enterrar a Chimo interesada por el contenido de la nota de suicidio de su hijo. La revelación que le hace Federico aumenta las sospechas que la mujer ha tenido siempre sobre Elena y trata de ponerlo en sobrevino. Avance del capítulo 2792, martes, 16 de enero. Federico no puede soportar descubrir la verdad sobre Elena. El empresario sufre un ictus que lo deja al borde de la muerte tras atar cabos y descubrir que Elena está detrás de todo. Malena no puede creer todo daño que Elena ha hecho a los Gómez y busca consuelo en Román, quien le confirma que todo lo que ha escuchado en la casa de Lola es cierto, pero trata de que comprenda las circunstancias en las que actuó Elena. Gracias a la ayuda también de Lola, la pequeña decide no enfrentarse a su madre. La relación entre Alicia y Sofía se tensa cuando la hija de Crespo descubre que ha intentado hacer negocios con Felipe Soria. Sin embargo, con ello Sofía obtiene detalles sobre la relación que une a los dos empresarios. Los problemas se acumulan para Manolita y Marcelino, unos de mayor importancia y otros de menor, por un lado, su situación con Malena y los Quevedo. Todo con la pequeña parece fluir de la mejor manera, pero tienen miedo de que Elena pueda estropearlo todo a su manera. Y por otro está la relación entre Marisa y Pelayo. La pareja está dispuesta a iniciar una nueva vida juntos y Pelayo le revela a Marcelino que quieren vivir juntos el tiempo que les quede. Disfrutar de su relación y de la felicidad que les ofrece la compañía, pero solos, alquilarán un pequeño piso para los dos. Marcelino está triste por la futura marcha de su padre. Nada es igual para Federico tras la visita que le hizo Rosa. En realidad, sabe que a la madre de Chimo uno le falta razón sobre los dudosos métodos de Elena, su ambición empresarial y su obsesión por la familia. La actitud de Federico tampoco pasa desapercibida para Elena, que tiene miedo de que haya descubierto algo. Román siente que todo se derrumba a su alrededor y Lola se postula como su salvavidas. Quizás es necesario que todo termine para empezar de nuevo. Elena se desespera cuando nota también una actitud extraña en Malena, como si supiera más de lo que dice, cuando una inesperada llamada le hace temer lo peor. Silvia está feliz. El juicio de Carlos se está celebrando y hay buenas esperanzas. Quizás el chico quede en libertad antes de lo que piensan. Mientras tanto, acompaña a Manolita en el supermercado con quien comparte su nueva relación con Quintero. Crespo está decidido a fusionar su banca con la Cantábrica pero Alicia tiene muchas dudas. Con Soria acechando buscando la retirada de sus depósitos es posible que no tengan fondos para afrontar el proceso. Julio no le niega a su hija que la operación tiene cierto peligro, pero deben arriesgar, y es posible que tengan que sacar dinero de sus cuentas en Suiza, algo que para Alicia es casi como un suicidio. Elena descubre que Rosa busca encontrarse a solas con Federico y teme lo peor. La mujer evita que la cita se produzca y es ella quien acude. Mientras, Federico comienza a atar cabos recordando la última conversación con Chimo y las palabras de Rosa, asumiendo que Elena está detrás de todo, su cabeza no puede soportar tal descubrimiento. Isidro busca un encuentro aislado con Soria en el que le ofrece la posibilidad de recuperar el dinero que Crespo se niega a darle a cambio de información sensible sobre el empresario relacionada con la fiesta en la que murió Esther. Benigna está dispuesta a todo para que peñalara decline la oferta de Jet. La mujer no dudará en aprovechar el interés que Mauricio tiene por ella para conseguirlo. En contra de lo que esperaban, un contratiempo deja a Carlos sin opciones en la primera parte del juicio, si no actúan rápido, con toda seguridad tendrá que cumplir una larga condena. El abogado recurre a Carvajal para que haga público a través de su diario Avance Semanal lo que ocurre en los cuarteles durante el servicio militar. Victoria llega a casa y encuentra a Federico inconsciente temiendo lo peor. Avance del capítulo 2793, miércoles, 17 de enero Eliminar a Isidro. Crespo descubre a través de Felipe Soria que hay alguien que le pisa los talones al tanto de que están relacionados con la muerte de Esther y planea la forma de eliminarlo. Federico ha sufrido un ictus severo y es ingresado en el hospital. Todos temen por su vida, su pronóstico es muy grave. En la familia tratan de afrontar otro duro golpe mientras lo ocurrido les impedirá acudir al entierro de Chimo en Alicante. Ahora deben estar más unidos que nunca y Victoria acepta volver a confecciones Quevedo para levantar la empresa. Mientras tanto, Claudia no puede más y se derrumba, Román le cuenta una verdad a medias, Chimo era hijo de Federico y creen que ese es el motivo del suicidio, pero la chica sigue pensando que hay algo más. La segunda vista del juicio de Carlo está a punto de celebrarse y el chico prepara su declaración. No puede dejarse nada en el tintero y hacer lo posible porque Velarde pague por todo lo que ha hecho, esperando que la noticia publicada en avance semanal sirva para algo. Alicia se muestra arrepentida con Sofía por su última discusión provocada por el asunto de Felipe Soria y ambas firman la paz. Sin embargo, poco después Alicia descubre a Isidro charlando amigablemente con Quintero y comienza a sospechar que algo raro está pasando. Instigado por la conversación que mantuvo con Isidro, Soria da una lección a Crespo impidiendo que pueda llevar a cabo la fusión con la banca cantábrica. Además, le revela que hay alguien pisándole los talones que sabe más de la cuenta sobre ellos y busca implicarlos en la muerte de Esther. Crespo quiere detalles para eliminarlo. Benigna tiene un plan para que Mauricio rechace la oferta de supermercados Yeti le propone una cita romántica. El empresario está ilusionado sin ocultar su interés por ella, hasta que descubre que todo ha sido una mentira para camelárselo. Ofendido, Peñalara vuelve a levantar armas. El juicio contra Carlos no está saliendo como esperaban a pesar de que el testimonio del chico ha encogido el corazón de todos. Ahora tendrán que esperar al veredicto del juez. Victoria busca la mejor forma de apoyar a Malena después de que ésta le confiese que ha visitado a su padre en el hospital a espaldas de todos. Alicia trata de sonsacar a Rafa sobre Isidro después de verlo charlando con Quintero como si se conocieran de toda la vida. El camarero empieza a sospechar que algo está ocurriendo y quizás el policía está en peligro. Malena consigue evadirse de todo por lo que están pasando en su casa compartiendo cada vez más tiempo con los Gómez, quienes para ella son la familia ideal. A pesar de sus tragedias y sus malos momentos, siempre son capaces de conseguir una armonía que nunca ha tenido en su casa. Elena se ofende tras descubrir que la pequeña ha pasado casi todo el día con los Gómez divirtiéndose mientras su padre lucha por su vida en el hospital y Chimou está a punto de ser enterrado. Se produce un fuerte enfrentamiento entre ambas que Elena no esperaba. Román sigue sin tener explicación para lo que hizo Chimou y busca respuestas en Rosa, quien pone sobre la mesa una verdad que él no quiere ver, Elena manipuló a Chimou para que intentara matar a Federico. Avance del capítulo 2794, jueves, 18 de enero Mamá. Tras un fuerte enfrentamiento con Elena, todo cambia entre Malena y Lola cuando la pequeña la llama por primera vez, mamá. Federico es trasladado a una residencia especializada donde tratarán las secuelas del ictus que ha sufrido. El empresario ha quedado parapléjico y no puede hablar. Mientras, en la empresa, Victoria y Román comienzan a trabajar juntos cuando Elena aparece sorprendida al ver a su hija ocupando su mesa. En contra de lo que esperaban, la mujer toma una actitud conciliadora con su hijo proponiéndole a Victoria compartir la dirección creativa. El comportamiento de Elena confunde a Román más que nunca. Es cierto que su madre es imprevisible, pero lo que ve ahora no encaja en absoluto con la mujer que Rosa le puso delante al insinuar que fue ella quien instigó a Chimou para que manipulara el coche de Federico. Marcelino confiesa a Manolita sus miedos, si su padre se va, y Lola también es probable que lo haga, se quedarán solos. La mujer le ofrece la solución perfecta, sus vecinos se marchan al pueblo y seguramente alquilarán su piso. Marcelino no se lo piensa 2. Mientras, Pelayo propone a Marisa vivir juntos en Madrid, pero ella tiene que pensarlo. Pelayo ve cómo las posibilidades de pasar sus últimos días con su gran amor se esfuman, mientras Marcelino acaba de alquilarles un piso. Alicia sigue pensando que los movimientos empresariales de Crespo son un suicidio pero él insiste en que deben hacerlo para no perder todo lo que tienen. Así, la quiere al 100% trabajando como su abogada, algo a lo que la chica no puede negarse al sospechar que Sofía, Isidro y Rafa se han acercado a ella por alguna razón que los compromete. Federico ya está instalado en la residencia y Malena es la primera que acude a visitarlo. El empresario hace ver que está feliz junto a ella cuando la pequeña le asegura que para ella sigue siendo su padre. No ocurre lo mismo cuando Elena se encuentra con él en lo que parece ser su nueva vida. La mujer demuestra ante un incapacitado Federico que su crueldad no conoce límites. Así, Federico comprueba la peor cara de su mujer, confirmando las palabras de Rosa. Peñalara continúa ofendido con Benigna y finge un acercamiento a ella, que la mujer vuelve a aprovechar para ablandarlo, pero nada más lejos de la realidad, solo quería devolverle el golpe, confirmándole que venderá hipermercados Jet. El juez emite veredictos sobre el caso de Carlos. Tendrá que cumplir una condena de tres años y finalizar el servicio militar cuando quede en libertad. El chico lo acata y le pide a Gala que lo espere. Quien no puede aceptarlo es Ebas, que planea seguir luchando. Aunque ya todo está perdido, Quintero y Silvia planean la forma de que lo que ha ocurrido con Carlos y Gonzalo sea de dominio público. Claudia vuelve de Alicante y busca a Lola para desahogarse sobre las sospechas que Rosa y ella tienen sobre toda la verdad que esconde la muerte de Chimou, Elena está detrás de todo, la muerte de Mario y el suicidio falso, del chico. Malena está más perdida que nunca tras encontrarse con Federico en la residencia y la gran discusión que tuvo con Elena. La chica está dispuesta a desvincularse de ella y llama a Lola mamá por primera vez. Dispuesta a confirmar sus sospechas, Alicia Sonsaca a Pelayo sobre Isidro, descubriendo que es policía. Avance del capítulo 2795, viernes, 19 de enero Formar una familia. Lola está dispuesta a iniciar una nueva vida en la que ella y Román sean los padres, ante la ley, de Malena. Lola no puede ocultar la emoción después de que Malena la llamara mamá por primera vez. Los Gómez ven cómo la vida de su hija vuelve a cobrar sentido después de 16 años. Mientras, Elena y la pequeña tienen un nuevo enfrentamiento a cuenta de Federico. Mientras Malena quiere dejar las clases a un lado para estar junto a su padre, Elena trata de obligarla a que asista al instituto si no quiere repetir curso. Crespo sufre al ver a Federico en ese estado y le confiesa a Victoria que es una situación que veía venir. Además le sugiere a la chica que investigue al tal Dr. Curiel que no le dio el diagnóstico correcto y la anima a apoyar a Elena. Claudia no puede soportar cruzarse todos los días con Elena, a quien considera responsable de la muerte de Chimou. Está segura de que está detrás de la muerte de Mario y del suicidio del chico, nadie compra un anillo antes de quitarse la vida. Lola intenta hacer que vea las cosas desde otra perspectiva, pero Claudia está segura. El hecho de que Peñalara haya vendido a hipermercados yet asusta a los comerciantes del barrio, todos están seguros de que tarde o temprano desaparecerán. Sebas comparte los rumores con Manolita, que comienza a asustarse, sobre todo cuando descubre que Mauricio vendió por culpa de Benigna. Elena tantea a Claudia a su vuelta de Alicante con una frialdad que la asusta. Pero Claudia le deja ver que ni ella ni Rosa creen que Chimou se quitara la vida por voluntad propia. Crespo vuelve a acercarse a Sofía pero ella continúa dándole largas. La actitud del empresario hace sospechar a Sofía que Soria lo alertó sobre la investigación que alguien está llevando a cabo sobre la muerte de Esther. Un nuevo revés acude a Carlos cuando descubre que será trasladado a otra prisión. Quintero y Silvia buscan la forma de evitarlo recurriendo a la prensa. Alicia se enfrenta a Isidro tras descubrir que es policía y solo se ha acercado a ella por interés. Entonces, Isidro cree que es el momento de confesarle que está investigando la muerte de Esther, y su padre está implicado en ello. Tras compartir con Sofía lo ocurrido, deciden esperar para continuar presionando a Soria, sin sospechar aún que fue él el responsable de la muerte de la chica. Mientras Manolita y Benigna comienzan a buscar a alguien que sustituya a Carlos en el supermercado, Sebas sigue reacio y con esperanzas de que todo cambie. Lola está dispuesta a dar un paso más en su relación con Malena y Román, y le revela que quiere luchar por la maternidad, por demostrar que ella es su madre biológica, con su apoyo. Quiere que los tres formen una familia.